Sura del temblor Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Cuando la tierra sea sacudida por su propio temblor Y cuando la tierra expulse lo que pesa en su seno Y diga el hombre, ¿qué tiene? Ese día contará lo que sabe Porque tu Señor le inspirará Ese día, los hombres saldrán en grupos para ver sus obras Y el que haya hecho el peso de una brisna de bien Lo verá Y el que haya hecho el peso de una brisna de mal Lo verá